Amigos, acompáñame a hacer las nuevas misiones de impulso Oh men, ¿qué es lo que estamos viendo? Sí, eso es Fortnite La nueva temporada se ve bastante loca Acompáñame a hacer estas misiones Una de estas misiones nos va a pedir que vengamos este nuevo tipo como de agua verde Todo eso se encuentra exactamente en la parte de arriba del mapa Toda esta zona Lo que tenemos que hacer es ir hacia el agua Y esta va a tener un efecto en el cual vamos a poder hacer esto Y al hacerlo tres veces nos llevamos una misión Bueno, bastante bien, ¿eh? Viste tres veces en un plazo de 10 segundos bajo los efectos de arremetida del inframundo Bueno, ese es el inframundo Bienvenido sea usted al inframundo En esta ubicación vamos a tener una misión la cual nos va a decir que tenemos que abrir unos cofres especiales Que son estos Ah, mira, aquí podemos encontrar poderes y todo Ahí está nuestra misión Registra un cofre del Olimpo o del inframundo Miren, una de las cosas nuevas de esta temporada son las alas de Icaro Y simplemente al equiparnoslas podemos saltar y tomar vuelo Y ahora sí es como un objeto de movimiento Bueno, nada más Con las alas tenemos una misión que se llama Daña a un enemigo con la bomba descendente Es la bomba descendente Oh, le caemos a alguien Venga, usamos la escopetita Y poder completo, ¿eh? Ah, ¿qué son esas cosas? A ver Estas cosas son nuevas, ¿eh? Ah Uy, ¿qué pedo? O sea, es un búnker Y en caso de que ya tengamos alguna cosa buena Venimos y la mejoramos Mira Eh, llegamos a la misión Usa un banco de accesorios dentro de un búnker Ah, mira Reúne barras con En ubicaciones con nombre Nos llevamos a esa misión Mira, hay una misión que nos dice Encuentra y acepta informes de sombra Son estos Hay bastantes por el mapa Este se ve exactamente ¿Dónde estamos? Aquí Así es como se ve Y el chiste es que son los contratos Ahí está Y si hacemos el contrato Nos dan una recompensa En este caso, mira Ese airdrop es nuestro